Estuve recordando todo el día Vida mía, vida mía Creí haberte olvidado para siempre Y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepas querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros brazos Y que te llenen de amor Los deseos de corazón En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepas querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros brazos Y que te llenen de amor Lo deseo de corazón Lo deseo de corazón Que estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Gracias.